La rama se mueve La noche comienza vamos a bailar De toda la rama la vas a gozar De esta gira y la vas a pasar Moviendo las manos de aquí para allá Moviendo las manos de aquí para allá Bailando la cumbia baila sin parar La rama que te mueve que te mueve sin parar Bailando la cumbia baila sin parar La rama que te mueve que te mueve sin parar Bailando la cumbia baila sin parar La rama ya te pega vamos a gozar ¿Quién te mueve? La rama te mueve, la rama te mueve La rama te mueve Moviendo las manos de aquí para allá Bailando la cumbia baila sin parar La rama que te mueve que te mueve sin parar Bailando la cumbia baila sin parar La rama ya te pega vamos a gozar ¿Quién te mueve? ¿Quién te mueve? La rama te mueve, la rama te mueve Yo me agama La rama te mueve, la rama te mueve 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 Gracias por ver el video.